¿Qué tal? ¿Cómo andan? Soy Juan Cortés, periodista de T-Sports y este es mi canal de YouTube en donde hablamos de River, informamos de River, opinamos de River y en este caso proyectamos al River que se viene el fin de semana con el huevo de Acuña. No se descarta que en las próximas horas, cuando Marcelo Gallardo dé la lista de convocados para el partido del domingo 20-30 contra la Lepra, Marcos Acuña esté incluido. Lo están viendo bien desde lo físico, lo ven con un tono importante pensando en lo que viene y quizás la única incógnita tenga que ver con todavía la falta de fútbol que lógicamente tiene el campeón del mundo, teniendo en cuenta que su reacondicionamiento en este sentido dista mucho de la manera de competir en Argentina y en este caso en Sudamérica. Recordamos que mientras nosotros estamos con la competencia vigente en Europa, lugar de donde viene Acuña, recién empiezan a competir, recién empiezan los partidos y las ligas. Por eso el proceso desde lo físico, por supuesto que pasa por otro lado. De todos modos, ya lo ha demostrado cada uno de los futbolistas de River que llegó de la mano de Marcelo Gallardo, el que es bueno de verdad, no necesita demasiado tiempo de adaptación. Habrá que ver el huevo cuánto tiempo en definitiva requiere para estar en condiciones. Yo también digo lo siguiente, cuando un tren ya está en marcha y cuando viene de la buena, porque la realidad es que River hoy está con una visión muy positiva, no solamente de su presente, después de lo que es la clasificación a cuarto de final de la Copa Libertadores, sino también de su futuro. Todos quieren jugar, es como que nadie quiere perderse la oportunidad de ser parte de este barco. Esto es algo que pasa habitualmente en el fútbol, cuando vos venís con una dinámica ganadora, a aquel que es titular no quiere perderse el puesto y a aquel que viene de atrás quiere arrebatárselo. Esto es absolutamente lógico porque todos quieren estar, y mucho más, en los mejores momentos. ¿Qué cosa es el fútbol? Hasta hace algunos días River penaba en competencias internacionales, River no daba la talla en el campeonato local, River perdió muchos puntos en el campeonato local, sin dudas. Yo aquí digo, River no puede darse el lujo de estar tan abajo en la tabla general con el plantel que tiene, y con el técnico que tiene. Entonces, si después de un ciclo errático en la última parte de Michelis, pero aún dejándolo como uno de los mejores equipos de la tabla general, esta cantidad de puntos que River perdió, o que no pudo descontarle, en este caso Huracán, o en el último partido, justamente, también de local en el Estadio Monumental, da un poco la sensación de que el equipo ya tiene que empezar a levantar. Y yo creo que contra New West tiene que empezar a dar esa muestra, aprovechando este momento. El fútbol tiene esto, no son tantos los momentos felices, y cuando llegan, vos los tenés que aprovechar. Vaya que River sabe que tiene que aprovechar sus grandes momentos, porque cuando estaba Martín de Michelis, uno, ¿qué decía una y otra vez? Había una dinámica perdedora en el ambiente, que era muy compleja de poder sacársela. De la única manera que uno podía llegar a sacarte esta dinámica, era justamente consiguiendo victorias consecutivas, aprovechando ese momento. Si no, la verdad es que iba a estar bastante complicada la situación, y cuando vos empezás a acostumbrarte a perder, es difícil. Como es más fácil acostumbrarte a ganar, porque cuando vos, una y otra vez, justamente tenés este acostumbramiento, claro está, no querés perderlo. Y ahí es donde Marcos Acuña puede llegar a aprovechar este momento de River. Y River aprovechar de tener un campeón del mundo, de tener un tipo que le pueda aportar un montón de cosas al equipo. En este contexto, ya teniendo en cuenta que el mercado de pases internacional cerró, finalmente con el famoso tema James, yo a propósito de esto, con el tema James, lo único que quiero aclarar es que Gallardo creo que no quiso hablar de los que no están. Y solamente habló de los que están en su plantel, y me parece bien, y me parece justo, y creo que es una manera de elegir que el técnico de River ha ratificado en la conferencia de prensa, no dando a entender que las negociaciones que fracasan tienen que ser más importantes que las negociaciones que están. Pero bueno, después obviamente cada uno tendrá lo suyo para decir lo concreto y lo real, es que James finalmente no ha llegado a River. Yo no sé si por una cuestión de tiempos o de disponibilidad, pero tampoco vamos a estar hablando de alguien que no está, así como no lo hizo Gallardo. Y yo creo que eligió bien Gallardo en hablar del plantel que tiene, de los que realmente quisieron venir, y no de los que se los esperaba y miraron para otro lado. Pero el mercado de pases todavía sigue vigente, y yo creo que hasta el último día en donde esté abierto, no hay que bajar a River tan rápido. La búsqueda en principio estaría en un jugador de mitad de cancha para adelante, pero también circunscribiéndose a aquel que se vaya. No sea cosa que el mercado de River, en las próximas horas, demande alguna salida que por ahora no está proyectada, y justamente en función de esa salida, se debiera reforzar un plantel que por ahora, tal y como está conformado, al técnico le gusta, y conseguir al técnico que está conforme. Obviamente que hubo un montón de gestiones en los últimos días, pero está claro que Gallardo lo que hace es reafirmar las positivas porque son las que están. Él tiene que rearmar el grupo de futbolistas, no con los rumores del mercado, o con las charlas, o con las gestiones que no llegaron a buen puerto, sino defendiendo al plantel que tiene. Y el plantel que tiene, en función de lo que ve el cuerpo técnico, es un buen plantel, que necesita mejorar niveles individuales sin dudas, porque por algo River está donde está, especialmente en la tabla general del fútbol argentino. Y para eso, River va a tener que elevar la calidad de un equipo que yo creo que es un buen equipo, pero que se ha dado el lujo de perder puntos contra rivales con los que insólitamente ha perdido. No en este tramo, pero sí en la primera parte del torneo. Para empezar a mejorar y para levantar, claro está, el objetivo es conseguir 9 de 9. La verdad es que antes del primer cruce de Copa Libertadores contra Colo-Colo, ya vamos a estar hablando de eso y especialmente del probable día, River tiene por delante el partido contra Newgles, el clásico contra Independiente en Avellaneda, y recibir Atlético Tucumán, uno de los equipos del momento y de los que está entre los primeros de la tabla de posiciones. River tiene que dar un golpe más, pero en este caso, sobre la mesa del fútbol argentino. River le tiene que decir al resto de los equipos, acá estoy, estoy presente, estoy en carrera. Es muy largo el campeonato. Y yo creo que River ya ha perdido más puntos de los que cualquiera hubiese imaginado a esta altura. Ahora sí, ahora hay que levantar, aprovechando esa dinámica ganadora. Y seguramente Gallardo va a poner lo mejor, lo mejor que tenga a disposición. La gran mayoría del equipo titular, quizás hasta con el huevo a cuña dentro de los concentrados. Esto recién se va a dar en el día sábado, horas antes de la concentración y obviamente de la preparación del partido del fin de semana. Después el resto no debería variar tanto. Quizás hasta hoy, teniendo en cuenta que el técnico está intentando encontrar su estilo, ratificar la línea de cinco volantes, que probablemente no le encante a Gallardo, sea lo más prudente para de a poquito empezar a tomar vuelo en el equipo. Un par de detalles. No está confirmada todavía, no se resolvió la fecha del partido a jugarse en Chile, que podría llegar a ser el martes 17, porque 18 y 19 en Chile es feriado. Entonces no descartemos que el martes 17 de septiembre se juegue el partido de ida. La seguridad de Chile no quiere público visitante. Esto es una mala noticia para la tantísima cantidad de hinchas de River que podrían llegar a cruzar la cordillera, pero no está tan mal si tenemos en cuenta que después en el estadio monumental todo va a ser para los hinchas de River y claramente la resolución de cuartos se va a dar justamente en el estadio más caliente del continente. La verdad es que a mí me daría un poco de pena que River no tuviese gente en Chile porque yo imagino la cantidad de hinchas de River que pueden llegar a ir al país transandino más allá de la cantidad de entradas que le den porque está claro que este es el momento en donde también la gente lo quiere aprovechar e hinchas de River hay en todo el mundo. Imagino que realmente va a ser copar Santiago si es que a River le dan la posibilidad de jugar con público visitante. Pero bueno, si me tengo que servir del mar menor también digo que jugar en el monumental y definir la serie en casa con todos los hinchas de River posibles por supuesto que te la puedo llegar a tomar. Esto por un lado. Por el otro seguramente será octubre en fecha FIFA la final de la Supercopa Internacional pero insólitamente la Supercopa Internacional va a ser en Mendoza, ¿no? Pero todavía los clubes no están anoticiados de esto. En River primero quieren saber y especular con cuántos futbolistas no van a poder contar porque está claro que esto para jugar una final teniendo en cuenta que hay jugadores de selección siempre pesa. Hay mucho más para contar pero quería de alguna manera repasar lo que se le viene a River en este fin de semana y preguntarle cómo van a estar ustedes cómo están los hinchas del equipo que está entre los ocho mejores de la Copa más importante del continente. Los leo acá para lo que quieran porque seguramente en el próximo capítulo vamos a responder a todas sus preguntas. Soy Juan Cortese, este es mi canal de YouTube. Gracias Medical Hair por estar siempre presente en cada uno de los capítulos y ahora por supuesto como siempre los leo acá.